hola amiga fashion qué tal cómo están espero todas estén muy bien y estén pasando un agradable día hoy les voy a compartir un nuevo vídeo para mostrarles cómo pueden usar los maxi chalecos con lo último de moda y tendencia 2022 2023 sabemos que este tipo de prenda es muy linda y también a veces es muy difícil de combinar por eso hoy decidí mostrarte estas combinaciones para que te sirvan de inspiración y así tú tengas ideas de cómo los puedes llevar con faldas con jeans y con otras prendas más que seguro te encantarán y que podrás lucir en todo tipo de ocasión espero te puedan gustar bastante todas estas geniales ideas regálame un like y suscríbete si así fue no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.